Primer Consejo de Gobierno del curso 2015-2016 y llega cargado de novedades. Tras los reales decretos aprobados hace cuatro años para hacer frente a la crisis, las medidas urgentes para reducir el gasto afectaron al empleo público. La tasa de reposición del funcionariado quedó reducida al 10%, es decir, de cada 10 personas jubiladas o que su puesto de trabajo se ha amortizado, solo se ha contratado a una. Esta tasa se ha incrementado al 50% este año y ahora el Gobierno de España, con el Real Decreto del 11 de septiembre, permite aumentar el número de catedráticos de universidad. Con el decreto 10-2015 existe la posibilidad de convocar un número de plazas adicionales para promoción a catedrático. En este momento está en marcha una oferta de empleo público en la UPV de 14 plazas, de las que tres son para catedráticos. Y gracias a este nuevo decreto saldrán 11 plazas más de promoción interna de catedráticos. Nuestra intención es que la oferta de empleo público, que ya tenemos aprobada de 14 plazas, incrementarla con una nueva oferta, acogiéndonos al nuevo decreto, y que permita, por lo tanto, sacar plazas adicionales de promoción para catedrático. Actualmente, en la UPV hay alrededor de 108 personas acreditadas esperando acceder a una cátedra. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la distinción de deportista de honor de la UPV a Amaya Valdemoro, considerada la mejor jugadora de baloncesto española de la historia. Seis años consecutivos ha estado seleccionada entre las cinco mejores jugadoras de baloncesto de Europa, pero lo importante aquí también, con jugarlo con una persona muy comprometida con la cooperación. Con esta distinción, instaurada en el año 2006, la Universitat Politècnica de València reconoce a personas, organismos o instituciones que destacan por su labor deportiva y el fomento, promoción y desarrollo del deporte. Un premio que además distingue la promoción de valores como la solidaridad, dedicación, superación, igualdad y respeto. Un premio que además distingue la promoción de la UPV a Amaya Valdemoro,